Voy a cerrarlo con este brazo. Vamos a hacer el procedimiento correcto de lavarse las manos. Ok, Luz, para que sepas, ya comenzamos a grabar la clase en este momento. Vale. Y nos quedan dos minutos para comenzar. Sonia, yo no vi la clase anterior, ¿la colgaste en el...? Sí, te voy a mandar el link. Ah, sí, porque no la vi. Yo tampoco la pude encontrar, me metí a la página de Facebook. Ajá. La pude encontrar, entonces quería pedirte para... Ok, voy a hablar entonces para que la ponga más visible. Gracias. 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 Salud, buenos días. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, Nora. Le estamos pidiendo a todas las participantes que oculten sus cámaras para que no ocupemos tanta la red de internet y el Zoom no tenga problemas. Gracias. Oh, muy bien. Luz, yo quiero que podamos comenzar ya, gracias. Sí. ¿Vas a hacer una pequeña introducción o directo empezamos a cocinar? Yo pienso que podemos comenzar porque creo que, bueno, solamente tenemos de pronto algunas personas nuevas, pero el único comentario es, bueno, primero agradecerle a Luz por estar hoy con nosotros y, pues, comentarles que una vez al mes tenemos esa clase de cocina que es, los ingredientes que tratamos de usar son los ingredientes de la temporada locales que se consiguen en Wisconsin y hacen parte también de la caja de productos orgánicos del programa de CSA que tenemos en Corel Centro. Entonces, quienes participan en ese programa tienen derecho también a participar en estas clases de cocina sin costo y los ingredientes son los mismos que reciben en sus cajas de productos orgánicos. Gracias, Luz. Pues nada, buenos días a todas y gracias por venir. Vamos a hacer dos recetas. Una ensalada de kale o col rizado. A ver. Esto es más o menos medio manojo lo que vamos a usar hoy. Hay que acostumbrarse a comer algunas cositas extras o diferentes de lo que comen normalmente. Salimos de la lechuga. Está muy rico si lo manejamos bien. Es de la familia de los repollos, un col. Bueno, yo ya ahí lo he lavado y lo he cortado, pero quería mostrarles uno. Es importante que lo laven bien porque tiene como que las hojitas se cierran. Entonces, quería mostrarles. Y después lo importante es sacarle el tallo. Porque el tallo, esta parte es amarga. Entonces, simplemente voy a agarrar y lo voy a arrancar. Que quede entero el tallo. Si al final del tallo veo que están como muchas hebras, que ya se me queda, pues eso también lo dejo. ¿Y qué tamaño lo voy a cortar? Lo voy a cortar suficiente para que lo pinchen con un tenedor. Ni muy chiquitito, ni muy grande. Para agarrar un cuchillo, lo bueno es usar cuchillos que corten. Esta es la forma correcta de agarrar un cuchillo en la cocina. No me pongan el dedo arriba. Los dos dedos, uno de cada lado. Así lucen profesionales. Voy a poner los deditos así y voy a cortarlos. Una sola vuelta, no necesito que quede picadillo. Solo para... A este que ya le puse un poquito de limón antes de empezar, para que se me vaya ablandando. El limón lo ablanda mucho. Entonces vamos a ponerle... Más o menos es como un limón entero. Para medio... Lo estoy amasando para sacarle más jugo al limón. Antes de cortarlo... Bueno, este limón ya lo he usado la cáscara, lo he pelado un poquito. Pero igual lo amaso para poder sacarle más jugo. Es más o menos un limón entero. Es donde tengo mi esprimidor. Ten cuidado con las semillitas. Yo ya le he puesto un medio limón antes, así que solo le voy a poner un medio limón. Voy a sacar, que no se vayan, las pepitas del limón. Bueno, lo que tenemos que hacer es amasarlo un poquito, dejarlo que se masere, ¿no? Si ustedes tienen una máquina de amasar pan, por ejemplo, estas batidoras grandes, también lo pueden poner ahí, que dé un par de minutos de vuelta, muy lento. No que se corte, sino que se mezcle, que se... Es la idea de... De ablandarlo. Esa es la idea, ¿no? Ablandarlo bien. Entonces, bueno. Eso lo vamos a dejar un par de minutos. Mientras tanto... Voy a lavar los manitos. En una licuadora, la que tengan, van a hacer la salsa. Van a hacer el aderezo. Hay muchos aderezos, muchísimos aderezos, pero como estamos en épocas de... El cole es medio amargo, entonces vamos a hacer un aderezo con zanahoria, que es muy dulce. Voy a poner 5 onzas de zanahoria, 2... Una pulgada, una pulgada es como un dedo de jengibre. Esto es un poco, bastante... Dice, una y media onza de cebolletas, unas 5 cebolletas. No tenía cebolletas, entonces busco algo de la familia de la cebolleta, que es la cebolla verde. Es más o menos, vamos a reemplazar. Nos dice aceite, el que tengamos. Dice semilla de uva. Hay mucho aceite de uva en los supermercados, pero si tenemos de oliva, pues podemos usar de oliva. Cucharada de salsa de soja, pizca de azúcar y vinagre de arroz. Vamos a ir haciéndole. Yo voy a poner... Aquí ponemos todo y lo vamos a mezclar. En cualquier licuadora lo pueden hacer. Si la licuadora no es... Ya lo expliqué la vez pasada, pero como hay nuevos... Normalmente el agujero de la licuadora es el tamaño que se pueden meter las cosas. O sea, pongan la tapa y vayan echando por ahí. Pero no lo van a ganar a la fuerza, sino que entre solito. Por la parte más ancha. Este tiene bastante grande, o sea que puedo meter las zanahorias ahí. Voy a ponerme la receta más cerca. De jengibre. Ya lo eché. La cebolleta. Voy a meter aceite. Yo tengo así de uva. Seis onzas. Vamos a hacer una vinagreta que nos va a sobrar. Nos va a alcanzar como para un par de vueltas. La podemos guardar en la nevera tranquilamente. Esto sí que es bueno hacerlo proporcionar. O sea, si nos pasamos de aceite, nos tenemos que pasar de vinagre. Seis onzas. Perfecto. Yo tengo un... Mi robot pesa, así que puedo pesarlo. Cuatro onzas de vinagre. No sé si esto me va a alcanzar. Voy a tener que buscar más. Casi siempre es dos de aceite por una de vinagre. Más aceite que vinagre se pone. Perdonen, pero voy a tener que agarrar la siguiente potencia. Esta con la que se hace sushi, el arroz del sushi. Vinagre de arroz. Yo lo suelo usar bastante para cocinar este vinagre. Bueno, estoy pesando la misma máquina, pero si no, lo tienen que... Esto sí que van a necesitar pesarlo. Eso tengo ahí la ventaja. Dos cucharadas de salsa de soja. A ver, yo uso salsa de soja baja en sodio. Particularmente me parece que todas las cosas aquí son muy saladas. No hace falta que tengan la de medida de medir. Si no, una cuchara de casa vale. Una cuchara de sopa vale. A mí me gusta mucho usar la salsa de soja, así que la gasto bastante. Pero siempre uso la que es el sodio. Porque aquí es exagerada la salsa. No escuchar, una pizca de azúcar. Esto es... Todos los dressing que se usa, todos los aderezos, suelen llevar un poquito de azúcar. Si nos parece un poquito amargo, un poquito... Pues le echamos un poquito de azúcar y siempre se mejora. Una pizca. Una pizca es un pezisco. Como que lo levanto y lo que me entran entre los tres dedos. Esto es una pizca. A ver si se dice una pizca. ¿Cuánto es una pizca, verdad? ¿Me mostrarán ahí unas medidas? Entonces, metemos todo en el vaso y lo vamos a triturar. Esto depende de la licuadora que ustedes tengan. Esta tiene del 1 al 10. Voy a sacar la báscula. Esta tengo del 1 al 10, entonces lo pongo a la máxima velocidad, unos un minuto, unos 50 segundos. Depende de la fuerza. Si vuestra licuadora no es muy fuerte, pongan primero a una velocidad 5 y después lo van llevando hasta la velocidad 10. Para que no se trabe la zanahoria. En este caso no tengo problemas. Gracias. 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 Un minutito, perdonen por el ruido, es bastante fuerte, y van a ver qué bonito nos ha quedado. Esto es dulce, entonces va a compensar, y de zanahoria, por eso como estamos en la época de la zanahoria, va a compensar mucho, mucho el sabor del bol. Yo les puedo hacer un montón de ensaladas con verdura cruda que nunca se imaginan que van a comer, y lo bueno es que hasta los niños se la comen. Soy independiente, consultan de estos robots de cocina, y cuando hago demostración de la máquina, la gente se sorprende. ¿Nos va a quedar un tarro bien grande? Ven como más o menos tiene que quedar cremosita, la voy a mostrar como una pequeña mayonesa. Si no nos queda así, la ponemos un poquito más. No demasiado, porque si no la van a cocinar, o van a ser una mayonesa o mayonesa. Voy a poner un poco en el frasco y otro poco ya directamente en la ensalada. Después dice agregar más sal al gusto. Yo no le pongo más sal ahora, porque no la vamos a comer enseguida, y la sal hace que los vegetales saquen el agua. Entonces me va a quedar toda la lechuga blandita, blandita en un rato, o todo el alcohol blandito, blandito en un rato, porque se va a quedar el agua afuera, y se va a secar, va a quedar muy feo. Entonces solamente le voy a poner para mostrarles la idea, ¿no? Cómo va a quedar. Ustedes pueden poner más o menos cantidad, pero lo mejor es poner un poco, y que después la gente le agregue en el momento de servir. También le podemos agregar, como les puse yo en la receta, un poquito de col sin pasar por el limón, para que esté más crunchy. Porque el limón lo ablanda, y si no le ponemos el limón, queda más crunchy. Lo vamos a masticar más, pero eso es un poco a gusto. Esto, ¿qué nos falta? Zanahoria alcoiris. Estas son las zanahorias que vienen ahora. Tenemos una violeta, una blanca, una amarillita y una naranja. Y están muy ricas. Lo que vamos a hacer con ellas es pelarlas arriba de la ensalada. Se me ve bien. También tengo otro pelador diferente que la hacen tiritas. Puedo hacerlo de distintos modelos. Salen muy finitas. Siempre tenemos estas cosas en casa y nunca las usamos para nada, ¿verdad? Peladores, cortadores. Yo quiero que usen las máquinas y también que me hagan preguntas sobre máquinas de cocinar. Fuera independiente de qué marca es, todas tienen utilidad, ¿no? Todas, vamos a ponerle un poquito de cada color. Y va a ser una ensalada muy divertida. Puse blanco, me falta amarillo. Bueno, pues mientras que se cocina la hamburguesa, terminamos de cortarla. Quiero que lo vean. La idea es así. Yo le pondría toda la... Bastante más zanahoria. Y le voy a poner semillas de girasol. Siempre las ensaladas las podemos enriquecer mucho con semillas. De calabaza, de girasol, almendras. Las semillas de girasol son muy... Las pipas son muy económicas y es muy bueno tenerla. Y es una sorpresa, un sabor diferente cuando lo comen. Bueno, hemos tardado muy poquito, realmente. Este ya está para servir. Pueden ponerle bastante más. Han visto todo lo que me ha salido. Pero yo dejaría que cada uno le echaran el momento. Ya tengo para la otra vuelta también. Porque un manojo me dura como para dos ensaladas así. Bueno, ahora vamos a seguir. Preguntitas sobre este... Voy a sacarle bien porque no me gusta tirar nada. Si quieren hacerme alguna pregunta por la ensalada. De las cosas que lleva la ensalada es jengibre. Ustedes saben que ahora mismo con el COVID están recomendando mucho comer jengibre. Todas las que son raíces, ¿no? Entonces, va a ser muy, muy útil. Poner siempre un aderezo, poner un poquito de jengibre. Lo que pasa es que tiene que estar balanceado. No se pueden pasar. Porque si no, es bien fuerte. Yo tengo una pregunta. ¿Hola? ¿Solamente se puede usar vinagre de arroz? ¿O se puede usar cualquier otro tipo de vinagre? Por ejemplo, de manzana. Sí, sí, puedes usar otro vinagre. Igual que el aceite. Yo tengo de uva, pero puedes usar de oliva. O un aceite... A ver, no me uses un aceite... Un vinagre aromatizado. Por ejemplo, eso que dicen de estragón. Voy a lavar un momento eso porque no lo necesito. Lo que dice de estragón. Eso no lo usen. Uno de manzanas, sí. Uno que sea más neutro. Plan, plé, ¿no? El manzana, bueno. Ese no, ese es para lavar las cosas más que para cocinar. Pero sí, el manzana es igual. Muy bien, gracias. Y es dulcecito también, o sea que compensa bien con la... Queda bien. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la otra receta. La otra receta que he elegido, me dijeron de hacer una hamburguesa baja en calorías. La forma... Yo no sé por qué yo me había guardado un... Me había guardado un champiñón para cortárselos, pero ya se me ha perdido. Eso lo he preparado toda la mañana. Estoy muy dormida. Una hamburguesa baja en calorías. Y también ahora mismo la carne está muy cara, entonces en muchos restaurantes hacen hamburguesas y ponen uno por medio, uno de carne, una onza de carne por media de champiñones. Por eso he elegido esta receta. No sé si la tienen a mano. Hamburguesa tailandesa. Lo primero que nos dices es tallo de limoncete. Esta es la parte de afuera, porque ya lo corté el tallo. Le guardo para mostrar. Esto se compra en el supermercado, así. Viene como la... Cuando uno alcanza, o sea que no... Es caro, pero no hace falta comprar mucho. Es muy... Tiene mucho sabor. Si no tenemos tallo de limoncete, pueden poner jengibre. Hacer misma función. Y es muy bueno también hacerse té o, por ejemplo, cuando la gente está resfriada, lo pueden poner a hervir y que largue el babo de eso es muy útil. Así que se los presento, porque muchas veces vemos cosas en el supermercado, sobre todo si van a donde venden mucho ecológico, y no sabemos qué hacer con eso. Entonces, yo voy a sacar la ensalada de aquí y voy a empezar a trabajar. Mientras que se cocinen las hamburguesas, al término de gelar las anahorias. Yo ya he cortado esta mañana el tallo de limoncete. Solamente voy a usar la parte central. Tengo que sacarle bien la piel, porque eso no se puede cortar. Esto es bastante duro. Hasta que yo no lo veo blandito, que lo puedo con la uña clavar. Ustedes prueben con la uña. O sea, que le sacan dos o tres capitas. Ya les digo, este ahí lo tengo cortado. Después dice, ají. Si no comen picante, tienen que reemplazar. Cuando sacan algo de la receta, pongan otra cosa en sustitución. Yo en el caso pongo ají morrón, porque no comemos picante en mi casa. Si estuviéramos allí, lo hacía tal cual la receta y lo probamos. Dientes de ajo. Ya lo tengo bien picadito. Les quiero mostrar que tiene que estar muy picadito. Muy picadito. Si ustedes tienen una máquina de picar, bien, bien chiquitito. Esto lo voy a mezclar bien. ¿Por qué voy mezclando por partes? Para que no me quede nada concentrado. Si ustedes tienen una máquina de picar del 1 al 10, esto lo picarían, meten las tres cosas juntas y lo pican en una velocidad 8. Muchos tienen máquina de cortar. Yo tengo mi robot, pero también hay gente que tiene de estas máquinas que cortan, muelen. Pues háganlo, pero todo tiene diferentes velocidades. Entonces tendrían que meter esto y después van a meter la cebolla y la ramita de cilantro. Esta es una velocidad más o menos 6, si estamos del 1 al 10. No es a máxima velocidad. No piquen nunca a máxima velocidad porque hacen como una pasta. Nunca se queda bien. Por eso tienen que ver a qué velocidad que verdura. Si no tienen el manual, pues prueben. Primero a 5, después a 6, a 7, hasta que encuentren el tamaño que les guste. Pero no lo pongan del vamos fuerte porque ahí se les hace una pasta. Bueno, ahí me quedo un poquito más grande, pero ven que tiene que quedar bien, bien finito. Después vamos a meter los champiñones. Los champiñones sí que tienen que estar muy picaditos. Yo en este caso lo piqué con la máquina y lo piqué bien chiquitito. Igual con cuchillo lo pueden hacer, pero bien chiquito tiene que estar. Bien chiquito. Y otra vez, esto lo mezclo completo hasta que esté bien, bien integrado uno con el otro. No mezclo todo junto porque si no me van a quedar como bolas. Y ahora, aquí está el secreto. Dice sal, no le voy a poner porque yo le pongo después cuando la pongo a cocinar. Carne de cerdo picada. No compro la carne picada. La corto en cuadraditos y más o menos una hora antes la pico en la máquina. Casi todas las máquinas de picar te permiten picar carne. No las licuadoras, no las que son automáticas o de hacer batidos. Esas no te permiten. La verdad que yo fui al supermercado y la carne picada que había era pura grasa. Entonces digo, pues no. La hubiera picado antes, pero mejor les muestro cómo la pico. Para que no se haga pasticho, el secreto está meterla a congelar un ratito antes. De media a una hora. Más o menos. Entonces así se queda bien. Y también, hay que ver en qué velocidad. No lo vamos a poner a una máxima velocidad. Por eso la de la máquina, la voy a meter ahí. Casi todas las máquinas vienen con un manualcito. Y si no, más o menos yo les digo, una velocidad un poquito más de media. Yo le voy a poner un 6. Y lo escucho, a ver cómo va. Porque tengo que ver cómo sale. Voy a agarrar mi espátula. Una cosa, si ustedes compran carne picada, la tienen que usar inmediatamente. La voy a picar un poquito más chica. Esa está bien como para tacos, pero creo que un poquitito más. Lo voy mirando, no lo tengo que hacer un puré. Ahí está. Uno, 10, 15 segundos es lo que lo he puesto en total. Ya le digo, depende de la máquina que ustedes tengan. Pero el secreto está congelarlo un poquito antes. Ahí sí que me queda una carne picada y no me queda un pastichito. Si no, muchos lo han intentado y le ha quedado como... Dicen, no, pero a mí es que me queda mal. Sí, es que el secreto está meterlo un poquito antes en el congelador. Esto nos va a faltar. La receta viene con una cucharada de salsa de pescado. Eso es porque la receta es tailandesa y ellos sí que mezclan mucho el pescado o los mariscos con el pollo y con el cerdo. A mí particularmente no me gusta. Entonces yo le pongo... Eso no lo vamos a tener que comer. Ahora, lamentablemente, le voy a poner una cucharada de salsa de soja y queda muy buena. Ya les digo yo. Necesito un poquito más también. Voy a poner un poquito más. También pueden poner una cucharada de otra salsa, de estas salsas de carne, si no tienen salsa de soja. O si alguien tiene alergia, la soja hay que tener cuidado con las alergias. Vamos a sacarle lo de adentro. Ahí está. Esta sí que la uso bastante, se nota en casa. Un relleno así es lo que suelo hacer para los pancitos rellenos. Estos pancitos chinos que pasan al vapor. Y esto sí que lo vamos a tener que trabajar, me parece, más con las manitas. Ahí dice que nos sale cuatro, pero bueno, vamos a hacer unas seis hamburguesas. Ahora, como les explicaba la otra vez y vuelvo a decir, siempre, siempre vamos a calentar primero la sartén. Ahora voy a ir para el otro lado. Aquí he puesto agua porque podemos decorar las hamburguesas con verdura escarchada. Eso significa que cuando el agua está hirviendo, la meto y la saco rápido. Y se queda crujiente, pero le mato el sabor de crudo. Por ejemplo, con la cebolla. Para ir introduciéndole a los chicos la cebolla. Y también he puesto otra sartén. Con la idea de, puedo dorar una cebolla y un poco de zanahoria para decorar la hamburguesa. O puedo pelar un tomate, que es lo que voy a hacer. ¿Por qué lo pelo? Porque los tomates que vienen ahora, ustedes han visto estos tomates. Esto es un placer. Pues este yo lo pelo y lo corto en rodajas. Ahora les voy a mostrar cómo lo pelo. Les voy a mostrar cómo me ha quedado la mezcla. Yo usé champiñones puertovelo, por eso está más oscurito. Si hubieran usado champiñones blancos, les queda más blanquito. Pero a mí sí que me gusta que se sienta el sabor del champiñón. Si a ustedes no les gusta, o quieren engañar a la familia, que no sientan el sabor y que no se quejen, que no son hamburguesas, pongan champiñones blancos. Entonces no lo van a ver. Más con la carne de cerdo que es blanca, no se van a dar cuenta. Ya les dije, primero siempre calentamos la sartén. Y cuando tenemos la sartén caliente, recién echamos el aceite. Para que no se nos queme. Esto lo voy a ir bajando, que ya se está calentando. Pueden freírla con bastante aceite o con poquito aceite. Si tienen una sartén antiadherente, como es mi caso, yo pongo muy poquito aceite. Simplemente para que tome color. Necesitamos algo de grasa para que tome color la hamburguesa. Porque si no ponemos nada, voy a hacerle la formita. Si no ponemos nada, se nos va a quedar cocida pero blanquita. Yo como le puse portobelo y soja, tiene colorcito mi hamburguesa. Voy a cocinar dos ahora. Y el resto del relleno lo voy a guardar bien. Y después lo hago a la tarde. Porque si no, para el desayuno, bueno, me entran tres. Como que para el desayuno está muy temprano, ¿no? A comer hamburguesita. Cuando ustedes cocinan hamburguesa, no las estén volteando para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Tiene que cocinarse casi totalmente del primer lado. Y después simplemente lo doy la vuelta para terminarlo. No quiero que se me queme. Si yo le pongo la tapa, lo que voy a hacer es cocinar por arriba y por abajo a la vez. Si necesitan muy apurados, ustedes le ponen la tapa y se cocinan por arriba y por abajo. Esto lo puedo guardar, esta mezcla, un par de días que no pasa nada para hacer. Pero no me la guarden así. O la meten en una bolsa cerradita o lo ponen en un fil bien pegado para que no haya oxígeno. Porque las bacterias con oxígeno crecen más rápido. Y aunque estén en la nevera, en la heladera, en el refrigerador, lo he hecho y lo guardo así. Siempre bien pegadito. Esto se dice a piel. Igual que cuando hacen guacamole o lo tienen que pegar bien, o salsas o machonesas, es para que no se nos arruinen. Vamos a dejarlo ahí. Esto lo voy a cocinar para dejarlo. Yo elegí hoy pan de pita. Voy a hacer una para montarla. Pan de pita para hacerle tostaditas. Puede que esta se me va a ir para abajo. Pero bueno, vamos a intentar. Sí, después para abajo. Voy a ponerlo abajo. Voy a bajar un poquito para que no se me quique. Quiero montarla para que la vean tan bien bonita. A ver. Voy a cortar aquí. Creo que sí me ven. Un poquito de cebolla. Si ustedes le ponen a la hamburguesa de los niños cebolla cruda, no se las van a querer comer. Entonces, márquenla un poquito. ¿Eso qué significa? Que la van a cocinar un poquito. Muy poquito que la marquen, los chicos ya se la comen. Y le van a ir acostumbrando. La cebolla es súper buena para la circulación, para el resfriado. También, por ejemplo, si hay tos, ponen una cebolla con agua. Ya sé que huele mal. Pero ponen la cebolla con agua en los que es de la cama. Y ya les puedo asegurar que se despejan. Tenía media cebolla, así que aproveché. Y voy a hacer... ...con la zanahoria también. ...para decorar la... ...un poquito de cada color. Bueno, a mi hija le encantan las cebollas, así que no tengo problema. Voy a poner un poquito de aceite en la otra sartén que yo tengo caliente. Y voy a poner la mitad, porque la otra mitad la quiero poner en el agua caliente. Ahora les muevo la cámara. Si yo lo pongo en una sartén con aceite, voy a agregar calorías. A ver, queda la cámara para ahí. Y yo estoy aquí. Voy a agregar calorías. Voy a bajar un poquito, que no se nos queme. Si yo lo hago en el agua, no voy a agregar nada de calorías. Entonces, depende también. Esto ya lo voy dando la vuelta. Se cocina bastante rápido. Una hamburguesa, más o menos hay que tenerla entre 10 y 12 minutos. Pero claro, esto tiene champiñones. Champiñones. Esta me he dicho gordita, así que la vamos a dejar un poquito. Tiene champiñones, por lo cual, ven qué bonito. Ha tomado color porque pusimos aceite. Si yo lo hubiera puesto sin aceite, que reduzco calorías, no me toma color, me queda blanco. También lo puedo apurar un poco y taparlo. No lo voy a apurar. Vamos a hacerlo doradito. Ahí tengo mi cebollita. Puso unas poquitas para... A ver, secreto. Nunca le echen sal cuando están cocinando las cebollas y quieren que queden crunches o verduras. ¿Por qué? Si no, como explicamos el otro día, sale el agua, lo expliqué antes, para afuera. Entonces voy a hacer un sofrito, no voy a hacer un fritito. Y yo lo que quiero hacer es un fritito para montar la hamburguesa. Uy, ya lo tenemos. Ya tengo mi pan de pita. Ahora voy a mostrarles, me falta cortar un poquito más de zanahoria. Yo les dije que mientras que iba a chicar toda la zanahoria, no me ha dado tiempo. En el agua. Aquí corté un poquito de zanahoria y me quedó un poco de cebolla. Ahora, el agua está hirviendo, no he hecho sal, porque si he hecho sal, enseguida se va a salir el agua, va a quedar más blandita. Yo quiero que me queden crunches, no quiero que se me queden blanditas. Entonces voy a ponerlas muy rápido. Tengo que volver a subirle la temperatura, que hierva bien fuerte. meterlas y sacarlas. Yo creo que a mi hija le va a parecer muy dietético, pero le van a gustar más las frititas. Como está flaquita, no pasa nada. Ese ya está. De esta manera, ustedes pueden agregarle más verduras. Ahí le vamos a agregar zanahoria y cebollas a nuestra decoración de hollas de casa. Es muy poquito de tiempo. Y ahí mismo la saco. ¿Ven? Ha quedado con su color. Si la pongo mucho tiempo, va a quedar blandita y se le va a ir el color. Y las proteínas y todo lo bueno. Así que solamente un poquitito. Esto ya está. Vamos a cocinar un poquito más nuestra hamburguesa. Bueno, les voy a montar una hamburguesa. Lo que me falta es... Para este lado que quiero cortar el tomate. Yo no voy a ponerle lechuga al tomate, a la hamburguesa, porque quiero hacerla diferente. Entonces, estamos en época de tomate. ¿Qué voy a hacer con el tomate? ¿Encuentro mi cuchillito? Rasco la cáscara, la aprieto. ¿Ven? No la estoy cortando, solo la estoy apretando. Y entonces se sale muy rápido. Se va a salir sola. A ver. ¿Por qué sacamos la cáscara? Porque eso es un poco desagradable cuando es gruesa. Los tomates caseros tienen con la cáscara muy gruesa. Tiene mucho más sabor, pero la cáscara es verdad que está muy gruesa. Estos me los regaló una amiga de su tinta. Están súper, súper recortes. Ahí está, echado el pelado. Voy a sacarle el corazón. ¿Qué mala soy? Lo corté porque quiero que me quede una forma redondita. ¿Ven cómo se sale toda la piel al rasparlo? Primero lo aprieto y después le arranco la piel. Y ahí vamos a hacer la rodaja de tomate. Estos son los tomates que están ahora aquí, caseros, en todas las fincas. Entonces vamos a hacer ahora el emplatado. Esto ya está. Voy a poner una hamburguesa. Tengo que ver cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Para que me quede bonito. Puedo untar el pan con ketchup. Si hay niños y solo comen si hay ketchup. O puedo ponerle un poquito de mostaza. Yo ahora mismo, como no lo vamos a comer todavía, no le voy a poner nada. Le pongo un tomate y le voy a poner la verdura que puse al agua. ¿Han visto qué bonita? O también le puedo poner un poquito de verdura de la sofrita. Esta va a ser más rica. Si comen con más sal y con más pimienta, el momento de echar la sal y la pimienta, va a ser al momento de darle la vuelta. Ustedes le echan sal y pimienta por encima a la hamburguesa, antes de que se cocine. No le echen la sal y la pimienta en la mezcla. Porque hay personas que son más sal y trina, le gusta más sal. Vamos a ponerle a mi hija si le gusta más. Bueno, esta es nuestra hamburguesita de hoy. Voy a poner un poquito de ensalada para terminar nuestro plato. Hemos usado zanahorias, col, cale. ¿Qué les ha parecido? Esto ya lo voy a sacar, que no se termine de cocinar, porque después lo voy a calentar. Sonia, ya estamos aquí. Podemos hacer una foto y ponerla. Ya la vamos a colgar. ¿Qué les ha parecido la ensalada? Luz, a mí me pareció todo espectacular. Y me encantó todos los consejos que nos diste para hacer sustituciones, para saber cómo escoger la carne, cómo hacer las palabras hamburguesas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o finalizamos en este momento. Bueno, Laura, ¿tienes una pregunta? Sí, yo le quería, ¿sí me escuchas? Sí. Sí. Yo le quería preguntar, ¿cómo, por ejemplo, si le queremos poner, si no se le pone sal a las frituras, para que no se, bueno, a las cebollitas y eso, para que no se ablanden tantos, no se les pone, ni terminando de freírlas, de sofreírlas. Hay que acostumbrar a que coman menos sal, es muy poquita cebolla. O pimienta, o lo que sea, ¿se le puede poner después de? Después, sí. Le echas un poquito cuando la armas, lo que pasa es que yo ahora mismo si le echo, se me va a salir todo el agua para afuera. Justo en el momento de servirla, puedes echar un poquito de sal, puedes moler la sal en el momento y echarla en ese plazo, ahí. Ok, ok, muchas gracias. Pero hay que acostumbrarse a comer con un poquito menos de sal. Ya tiene la soja, tiene suficiente sal, que para mí, punto, yo esta mezcla la he hecho muchas veces, porque también lleno, por ejemplo, si no le gustan los mashups y quieren sustituirlo, pueden poner, por ejemplo, col, repollo, blanco, y queda muy rico también. Yo eso lo uso para rellenar panes al vapor. Y tengo calculado exacto que con dos cucharadas de soja, por eso le puse un poquito más de soja, queda perfecto. Ok, ok, muchas gracias. Siempre es más fácil poner sal que quitar. Porque no se puede quitar la sal. Una vez que está salado, está salado. Eso es cierto. Gracias. Parece que hay alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Como vi que se pueden sustituir muchas cosas, quería saber si se puede sustituir, en lugar del mushroom, ¿se puede sustituir por un vegetal para mezclarlo con la carne? Por ejemplo, una papa o la sal. A ver, tenemos que buscar algo que sea equivalente. Por ejemplo, podemos sustituirlo por zucchini, zucchini, calabacín. No la parte de adentro, sino la parte de afuera. Quitarle las semillas, que tiene mucha agua, la parte más consistente se puede sustituir. No me lo sustituyas por una papa, porque la papa tiene mucho almidón, te va a quedar muy seca. O sea, tenemos que buscar algo que sea más o menos equivalente. Por eso le pueden poner otra verdura, pero... ¿Zanahoria, por ejemplo? En la zanahoria estamos como la papa. Es algo que queda muy duro y muy dulce. Estamos queriendo que sepa... Yo le pondría, por ejemplo, calabaza o zucchinis. Oh, muy bien. Gracias. A ver, yo tengo unos calabacines. Pero no me usen la parte de las semillas. Este o el otro largo pueden sustituirlo, porque también es el mismo, tiene agua, no va a dar demasiado sabor, no va a ser abusivo el sabor, ¿no? Muy bien. Queremos que la gente crea que le hicimos hamburguesa. Esto lo pueden sustituir. También por... con reposo blanco. Con esto queda rico también. Oh, muy bien. Excelente idea. Pero tiene que ser algo que tenga agua. Que sea... Que no se quede más seco. Ok. Así que se puede sustituir. Ok, gracias. Para sustituir algo, lo mejor es ir a buscar la familia de ese producto. Por ejemplo, el limoncele. Ustedes van y buscan, o la zanahoria, van y buscan de qué familia viene y buscan un pariente, un primo hermano. Esa es la mejor forma de saber qué reemplaza qué, ¿no? Por ejemplo, ¿no tenemos cebolla? Pues una cebolla, una cebolla francesa, esas chiquititas. Así podemos ir sustituciendo. Muy bien. Gracias. Excelente. Parece que no hay más preguntas, pero... Excelente clase. Muchísimas gracias por todos los consejos que nos diste hoy. Creo que todas aprendimos cosas muy prácticas que podemos hacer fácilmente este fin de semana. Entonces, este... Probablemente el comienzo de la próxima semana va a estar publicada ya la clase grabada y el link para la receta también. Bueno, ¿ves cómo se ha ido ablandando? Esto en un rato les engañan ustedes si se lo comen y van a pensar que es lechuga, ¿eh? Está bárbaro. Se ve buenísimo. Sí. No, y el dressing ese está muy rico. También está rico usarlo con, por ejemplo, brócoli. Pueden... El... El cale es familia del brócoli. Entonces, pueden reemplazarlo. Si ven que no lo van a comer, pues también el brócoli cortado muy chiquitito. El brócoli, por ejemplo, si tienen una máquina de cortar a una velocidad cuatro y medio, cuatro, lo cortan y queda bien en... Pueden hacer una buena ensalada. Está bueno usar las máquinas ya que las tienen porque yo sé que mucha gente tiene y no las usa. Entonces, pues, quiero también fomentar eso, ¿no? Porque les ayuda, ¿no? ¿Por qué vamos a negar una ayuda? Sí, tienes razón, Luz. Tenemos siempre la tendencia de usar el cuchillo porque es lo que está más a la mano y esos... Todos esos equipos los guardamos por allá lejísimos de alcance. O porque creemos que así somos más chef y no se engañen, en los restaurantes se usan máquinas para todo. Se usa máquinas para todo y está mucho más rico porque si amasamos un poco el cal le va a quedar más blandito entonces te van a decir ¿por qué está tan rico? Usamos una buena procesadora y el batido nos va a quedar perfecto, ¿no? Entonces vamos a un restaurante y nos dice sí, pero me sirvieron eso y yo quiero hacerlo y no me sale igual. A mano no lo hace. Ya se los digo yo. Bueno, eso está muy interesante. Bueno, Luz, y muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. Nos vemos en octubre nuevamente para otra clase maravillosa con Luz. Ok, gracias. Bueno, a ver. En octubre tendremos calabaza, digo yo. Oh, sí, probablemente. Bye, gracias. Bye, gracias a todos. Bye, bye. Gracias. Bye, Luz. Sonia. Sonia.